Aquí estamos Bueno, expresidente, estamos hablando aquí con Sandra y con Rodrigo un poquito de toda la movida política entre varios de los temas que queremos compartir con usted y pues arranquemos con ese porque estamos en año preelectoral, queda el último año del presidente Duque y ya se empiezan a barajar muchos nombres por los partidos, pero también en el tema independiente, los que recolectan firmas. En el caso del Centro Democrático, su partido, pues escuchan nombres María Fernanda Cabal, Oscar Iván Zuluaga, Eduardo Rodríguez, Ernesto Macías, pero no hemos escuchado de usted, presidente, si usted como como cabeza visible del Centro Democrático ya tiene definido ese tema o si el partido ya lo tiene definido, si harán una consulta interna. Todos sabemos que se oyen muchas opciones, pero lo que se espera es saber el líder natural del Centro Democrático si ya tiene su elegido, expresidente. Hombre, regir a un colega de ustedes esta mañana que dijeron, me pusieron en un banco. Primero, yo tengo una situación personal injusta que me obliga a ser muy prudente para no hacerle daño a candidatos ni al partido. Segundo, le he pedido al partido que nosotros necesitamos lo que yo he llamado un equipaje del gobierno. Lo venimos pidiendo desde agosto del año pasado, un aumento de la política social, una reforma tributaria moderada, que solamente paguen los sectores más pudientes, una gran política de ahorro. Nosotros fuimos los primeros en oponernos a la anterior reforma tributaria, no obstante ser partido de gobierno. Le pedimos mucho al presidente que nos la presentara, insistimos en un retiro temprano, no se preocupó mucho todo lo que ha pasado. La pobreza es otro tema que hay que tratar aquí. Nosotros necesitamos una gran acción contra la pobreza porque, a ver, ¿qué les digo yo de la pobreza? Es bueno decirlo al oído de los jóvenes y de la comunidad internacional. Entre el año 2001 y el año 2013, la pobreza en Colombia bajó del 51 al 27%. Pero todas las reformas del gobierno que empezó en el 2010 congelaron la reducción de la pobreza. El presidente Duque la encontró en el 27, hicieron un ajuste de la fórmula de medición. Dijo el DANE que estaba en el 34, con la pandemia se ha subido al 42 en medio, eso es dramático. Por eso nosotros hemos dicho que lo que ha hecho el gobierno frente a la pandemia es bueno, pero que tiene que hacer mucho más. Para nosotros es fundamental avanzar en esa política social, con esta reforma tributaria que ayudamos a gestar mucho. Yo creo que el presidente lo anunció desde el 30 de abril, me da tristeza que se haya perdido tanto tiempo porque sobre esta reforma tributaria que se está anunciando ahora hay un consenso desde hace varios meses y la política social no da tiempo. Lo que tenemos es un enorme riesgo para la democracia. Entonces le he pedido al partido que nosotros, cualquier precandidato que quiera agitar sus tesis, pues lo hace. Es un partido democrático, es un país libre, pero que nosotros no entremos oficialmente en campaña ni de presidencia ni de congreso. Y nos dé hasta tener aprobada la reforma tributaria y la reforma de ampliación de políticas sociales, porque con pobreza el 42 en medio que elevamos a decir al país, queridos amigos. Pero además una gran política de ahorro que está prometida por el partido, por el gobierno y que hay que cumplirla. Esos son como los dos prerequisitos. Presidente Uribe, como usted lo dijo hace un momento, usted fue uno de los políticos, de los líderes que le pidió, le dijo muchas veces, le rogó al gobierno nacional, al presidente, que no presentaran esa reforma tributaria que después tuvo que ser retirada. ¿Usted está conforme ahorita? ¿Está de acuerdo con el texto que se presentó el martes pasado en Casa de Nariño y que se va a radicar ahorita el 20 de julio? ¿Y cuáles son esos puntos que a consideración suya, esas tareas que van a seguir, que van a estar en beneficio de los colombianos? Sandra, nosotros ayudamos a crear este consenso y yo diría lo siguiente, la economía colombiana, por el gasto público, el exceso de impuestos, la expansión burocrática, la mermelada, se estancó mucho. Después de tener crecimientos casi del 7, del 5, se estancó mucho desde el 2013. El presidente Duque la encontró paralizada. Los impuestos que él bajó en el año 2018 y 2019 ayudaron muchísimo a recuperar la economía. Venía muy bien hasta marzo del año 20 que entró la pandemia. Vino la pandemia, todo se afectó, todo se afectó. La respuesta del gobierno ha sido buena, pero en su fin, Pilar, denme otro cafecito. Este es una entrevista muy seria. Y ustedes toman cafecito por allá en el campo, muchachos. Todo el tiempo, campo, ciudad, donde estemos, tierra caliente. Yo no voy a publicarlo porque uno no es médico. Un estudio de un instituto internacional del que el café ayuda a algunas enfermedades como el COVID. Bueno, bendito sea mi Dios. Entonces, la reforma tributaria del 18 repetida en el 19 bajó los impuestos. Trajo una serie de incentivos muy importantes. La economía colombiana se desempeñó muy bien en el 19 hasta marzo del 20. Desde agosto del año pasado le dijimos al presidente, Presidente, lo que están haciendo frente a la pandemia es bueno, insuficiente, amplíenlo. Una pequeña reforma tributaria que paguen los más podientes. Bueno, vino lo que vino. Ustedes ya se refirieron. Me preocupa porque aprecio mucho a Alberto Carrasquilla. Nosotros le dijimos de muy buena fe al presidente que no la aprecien. Lo nuevo, que ayudamos a construir consenso. Sí, es una reforma de más o menos 15, 16 billones. Yo diría que tiene tres elementos. Unas rentas que pagan los sectores más pudientes. Más políticas anti evasión. Un ajuste de la regla fiscal. Y toda la política social. En cuanto a las rentas. Hablemos del impuesto de renta empresarial. Primero, digámosle a las personas que lo siguen. Que no se aumentan impuestos a las personas naturales. Ni se modifique el dinero. Eso que quede muy, muy claro. ¿Qué pasa con la renta empresarial? Queda en el 35%. Cuando veía al doctor Cabal. Uno tiene que conocer la película. No solamente la fotografía. Tienen que considerar lo siguiente. Queridos amigos. ¿En cuánto estaba la renta cuando llegó el presidente Duque? Estaba en el 42%. Que es la suma del 37%. Más 5 puntos del CRE. Recuerden ustedes el CRE que se pagaba para la seguridad social. O sea, el presidente Duque bajó esa renta empresarial al 30%. Gradualmente está en el 31%. Ahora queda en el 35%. Segundo, hay una... El 35% muy inferior a lo que el presidente encontró. Eso hay que tenerlo en cuenta. Porque esta reforma tiene la virtud de que aumenta razonablemente los impuestos. Pero no afecta la competitividad del país en materia de inversión. Segundo, la sobretasa al sector financiero hasta el año 2025. Está bien. Yo defiendo que el país tenga un sistema financiero sólido. ¿Qué tal que no amigos? Pero está bien que contribuya. Está bien que contribuya. Y uno pide que el sector financiero lo entienda. Lo entienda. Y tercero, un incentivo muy importante. Mire, una empresa de mucho volumen y de poca utilidad le va muy mal con el impuesto que se llama de industria y comercio. Porque es un impuesto... Si usted vende 100 pesos en Bogotá, sin considerar los gastos suyos, le tiene que pagar a Bogotá, industria y comercio. No por su utilidad, sino por los 100 pesos. O sea que es un impuesto que afecta mucho a empresas de volumen, de empleo y de poca rentabilidad. ¿Qué se hizo en el 2019? Se dijo, hombre, lo que usted pague en una ciudad por industria y comercio lo puede restar del impuesto nacional. ¿En qué queda ahora? Reste, pero apenas la mitad. Si usted le pagó a Bogotá 100 pesos, no reste los 100, sino reste 50. Eso. Le sigue ayudando a las empresas y le ayuda al gobierno. Esas son tres rentas fundamentales. Quiero, yo que he hablado tanto de estas rentas todo este tiempo y de la necesidad, quiero decirle al sector empresarial lo siguiente. Se preservan incentivos de inversión. Primero, ya vemos que la tarifa corporativa de empresas es inferior a la que había. Segundo, se acaba el impuesto al patrimonio. Ya se había acabado para las personas jurídicas, para las empresas, y se está acabando este año para las personas naturales. Eso que se había definido desde el 2019 no se toca. Tercero, otro incentivo muy importante. Se devuelve el IVA a los bienes de capital. Si ustedes compran un equipo para su estudio y tienen que pagar IVA, al año siguiente les devuelven ese IVA. Cuarto, todo lo que son los estímulos del gobierno al sector de la cultura, audiovisuales, etc. Esos estímulos, queridos amigos, se mantienen. Lo que se hizo en la reforma tributaria del 2019, que fue bajar la cotización de salud de los pensionados de menores e ingresos. Eso se mantiene. O sea que, desde el punto de vista tributario, yo diría, esto lo pagan fundamentalmente sectores pudientes. Segundo, se preservan unos incentivos muy importantes para la inversión de Colombia. Yo creo que los sectores sociales y los sectores empresariales pueden estar tranquilos. Lo que queremos es que esto se apruebe con la mayor celeridad. Presidente, muy buenos días. Ven a cambiar un poco también el tema. Estamos tratando de abordar muchas cosas con usted porque el tiempo es corto, pero la respuesta la necesitamos nutridas por parte suya. Hay varios temas, por ejemplo, lo que nos afecta ahora en imagen internacional. Estamos viendo situaciones en las que nacionales, colombianas, y sobre todo de nuestro glorioso Ejército Nacional, se ven involucrados en casos de mercenarios, asesinos, en teoría, como se han tildado, ciudadanos que dicen, no, yo no soy culpable, no soy responsable de esto. ¿Cuál es su opinión frente a este tema de los militares en Haití y el asesinato del presidente de este país que involucra a nacionales colombianos y de nuestro Ejército Nacional? El asesinato del presidente, nunca me imaginé que eso pudiera ocurrir en esta época. Como milagrosamente pudo salir ileso el presidente Duque y su equipo de ese atentado en Cúcuta hace pocos días. De la participación de colombianos en miembros del Ejército, se duele mucho. Inicialmente, cuando llegaban noticias contradictorias, yo dije, ni indulgencia ni condena, que haya claridad. Anoche cuando leí un informe de la colega de ustedes, saludable, Hernández Moro, en el cual dice que un colombiano ya le confesó a los investigadores haitianos que siete colombianos habían participado en el asesinato, me dolió mucho. Pasé la noche despertando a cada momento, atribulado, pensando en Colombia y en nuestro Ejército. Yo quiero mucho a las Fuerzas Armadas de Colombia. Y así estos sean exmilitares, los asocian con Colombia y las Fuerzas Armadas. Me duele mucho. Y me duele por muchas razones. Póngale otra, que las Fuerzas Armadas de Colombia han sido democráticas. Haití durante todos esos años de Ubalía tuvo Fuerzas Armadas dictatoriales. Ahí tiene su vecina Cuba, comunista, una dictadura apoyada en las Fuerzas Armadas. Ustedes saben lo que fue Dominicana antes de estas democracias. Centroamérica, el Cono Sur. Durante todo ese tiempo las Fuerzas Armadas de Colombia se diferenciaron. Porque nunca estuvieron al servicio de dictaduras. Siempre al servicio de la democracia. Y quienes han cometido un error han sido severamente castigados. Por eso yo he dicho que no deben estar en la GED. Que no los debieron haber nivelado con el terrorismo en La Habana, etc. Y me duele mucho. Porque uno defiende a las Fuerzas Armadas de Colombia ante la comunidad internacional. Por elementos como los que les acabo de mencionar. Y ante este hecho, ante este hecho, ¿qué vamos a decir? La verdad es que duele o preocupa. Lo primero que me van a preguntar estos comunicadores, pensando en ustedes, Sandra, Omar y Rodrigo, es por qué voy a decir yo cómo he defendido a las Fuerzas Armadas de Colombia. Tengo dolor y veo muchas dificultades para una tarea que yo hago constantemente, que es la defensa de nuestras Fuerzas Armadas ante la comunidad nacional e internacional. Expresidente, volvemos al tema de la política, porque finalmente todo tiene que ver con la política. Y usted nos ha dicho que no da un nombre y que le ha pedido a su partido no adelantar ningún tipo de proceso hasta no se radique la reforma tributaria. Pero le quiero preguntar por algo que sí es realidad y es el desempeño, la gestión del presidente Iván Duque cuando queda su último año de gobierno. Porque, pues si bien es cierto que el presidente ha tenido que enfrentar temas como la pandemia, el paro nacional, hay muchos factores que marcan este gobierno de Iván Duque Márquez. Su imagen desfavorable en las encuestas, los problemas internos que se han tenido, la reforma tributaria que generó el extenso paro que casi 80 días después no tiene solución, el manejo de la pandemia, el tema de las relaciones internacionales, todos esos temas complicados. Pero en lo que respecta a la gestión, a su desempeño como presidente, ¿cuál es el balance que usted hace, presidente Uribe? Y si eso tiene algo que ver con que usted no quiera todavía dar nombres de cara a las siguientes elecciones, pensando en que quien sea el elegido pueda mantener al centro democrático en el poder. ¿O si esto que ha pasado en este gobierno va a tener un costo político para usted y para el centro democrático? No hay duda, no hay duda que hay un costo, además de mi situación personal. Yo diría lo siguiente, primero, yo aprecio al presidente. Segundo, a mí me preocupa es la democracia, no el poder, queridos amigos. Viendo esto de Cuba, lo que uno ve diariamente Venezuela, hablando con los argentinos, el riesgo de la constituyente de Chile, mi preocupación es la democracia. Tercero, el gobierno ha hecho cosas buenas, pero por los problemas que ha dejado crecer, el pueblo colombiano tiene los oídos tapados y no las quiere escuchar. Hay un gran avance en infraestructura, la política ambiental y de generación de energías alternativas es muy buena. Colombia a mediados del año entrante quedará con un 14% de su energía generada en fuentes eólicas, fuentes solares. Yo creo que hay temas muy importantes como el aumento del presupuesto educativo. Yo diría que dos temas anticorrupción, que son la ley de Diego Único y Colombia compre eficiente. Podría aún hablar de otras cosas, pero con los problemas que hay el pueblo colombiano no oye eso. Tenemos un 42,5% de pobreza, se pudo evitar. Se pudo evitar, hay que agilizar estas políticas. Desde un principio se habló, se prometió un Estado austero. El presidente es transparente, sus ministros, pero se ha requerido una gran reforma administrativa. Este, no se puede olvidar también la malherencia que recibió. Es que miremos la evolución del narcotráfico. Ojalá más adelante me preguntaran sobre eso. Y además de que le dejaron 209 mil hectáreas, lo dejaron manicruzado. Un proceso de paz que lo que ha hecho es generar más violencia. No hay duda que hay una herencia muy grave, pero hay unas cosas buenas del gobierno y los faltantes, como más política social, como austeridad, como mayor decisión a ver qué se va a hacer frente al narcotráfico, la violencia, como actuar a tiempo. Mire, yo distingo entre la protesta y la violencia. La protesta, respétela, pero frente a la violencia hay que tener autoridad a tiempo. Militarización preventiva, porque eso disuade a los violentos y no ocurre lo de ahora. Una fuerza pública tan débil, como la han debilitado desde el gobierno anterior. Entonces los violentos aprovechan, se avalanchan contra la fuerza pública y todo termina como lo hemos visto en videos en las calles de Colombia. Enfrentamientos cuerpo a cuerpo, contusos, heridos, violación de derechos humanos. Con una fuerza pública fuerte y en total, oportuna presencia, se disuade la violencia y se garantizan mejor los derechos democráticos como el derecho a la protesta. Entonces esos temas, esos temas afectan al gobierno, por supuesto al partido, que es el partido de gobierno. Y nosotros necesitamos que el gobierno apure, de ahí mi afán de que hubiéramos perdido el 30 de abril a la fecha esta reforma. Y ahora tenía consenso hace mucho rato, se pudo haber sacado, pero a ojo, sacado no hay Santa Lucía que valga. Ahora lo que hay es que apresurar, a ver si de aquí a diciembre el país siente más política social. Y aprobarla también da una señal de tranquilidad, de estabilidad a los empresarios. Ojalá el gobierno pueda mejorar estos aspectos y mejore la percepción que los colombianos tienen del gobierno. A mí me da tristeza si afecte tanto este partido como también lo ha afectado el injusto deterioro de mi reputación. Presidente Uribe, hablando del tema del paro, del que Omar ya le lleva a la cuenta casi 80 días de paro, ¿usted cómo vio el manejo que se le dio por parte del gobierno nacional a todo este tema del paro, a todo el vandalismo, bueno, todos los hechos que se presentaron en el marco del paro? ¿Y qué opinión le merece el resultado, el informe que dio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace algunos días? Sandra, a ver, tema bien complejo. Voy a tratar de simplificar. Primero, creo que el gobierno pudo evitar la rabia social. Segundo, pudo evitar la violencia. ¿Cómo pudo evitar la rabia social? Si el de agosto del año pasado hubiera ampliado las políticas sociales, se lo elegimos con todo el respeto y la presión al presidente. Inicialmente dijeron que no, yo estaba preso y con COVID pidiendo eso, y contestaban públicamente que no. Hubiéramos evitado con más política social, con adición de políticas sociales el crecimiento de la pobreza, que algo ayudaba a la rabia social. También se pudo evitar la rabia social si el gobierno hubiera sido más visionario, si hubiera tenido unos oíditos, ¿por qué no lo oyen a uno si uno es un viejo que quiere al gobierno? ¿Qué interés tengo yo distinto a que al país y al gobierno le vaya bien? Ninguno, ¿por qué no nos oyen? Se hubiera podido evitar la rabia que nos dio esa reforma tributaria. Tercero, la violencia. Así como la protesta, digo yo, que fue generada por estos factores, la violencia viene de atrás. Financiada por ese narcotraco. Dejé de hacer este parúen de narcotraco. Es que este país, el 13, ya hacía tres años se había terminado el gobierno que yo presidí. Tuvo un recorrido bajo, 42 mil, 46 mil hectáreas de coca. Y vamos en el camino de acabarlo. Por Dios, por Dios. Y el gobierno de la época se aburrió con el éxito. ¿Qué pasó? No, dijeron en La Habana. Para la FARC, la coca es delito político. Sin cárcel, sin extradición, con elegibilidad política, sin fumigación y la erradicación apenas consensuada con las comunidades. Se subió a 209 mil hectáreas. Y mire lo que hay. Naciones Unidas dice que hay 143 mil, Estados Unidos, 257 mil. El gobierno ha hecho un gran esfuerzo en la erradicación manual, pero se necesitan otras cosas. Si no, van a fumigar que tengan una nueva tecnología para detectar laboratorios. Entonces, esa violencia viene atrás, financiada por el narcotráfico. Se la anunciaron al presidente Duque desde el año que se posesionó. Le dijeron, no lo vamos a dejar gobernar, vamos a estar en las calles. Y esa violencia yo creo que se habría podido evitar si se le contrarresta a quien. Yo no habría dejado bloquear la carretera Calipopayá, que la bloquearon desde el principio del gobierno. En los años en que yo fui presidente había protesta, pero no había bloqueos. Y estaban las Fuerzas Armadas presentes y no había violación de derechos humanos en esas protestas. Yo no habría dejado estos bloqueos de ahora. El gobierno se demoró cuatro o cinco semanas para militarizarlos. Y la militarización tisuada a los ciudadanos. Cuando uno habla de militarizar a tiempo es, no que salga, le grito a la policía a dispararnos. Su sola presencia, con buena dotación firme y oportuna, disuade a los divinos. Yo creo que los problemas han sido muy graves, pero este problema de violencia y de rabia social se podría haber evitado. Claro que iban a salir los violentos. Eso es un designio contra Colombia, contra nuestra democracia, contra el gobierno del presidente Duque. Hace parte de un formato internacional, pero los pudieron contrarrestar eficazmente y a tiempo, queridos amigos. Ojalá... Presidente... Me preocupa el 20 de febrero. Presidente, allá va mi pregunta. El tema de poder darle una beligerancia y un nombre y un reconocimiento político a estos personajes que están encabezando las marchas, pero de la forma violenta. No nos referimos a los marchantes, a los que buscan una igualdad social, a los que han presentado propuestas, a los que se han sentado en la mesa y han puesto la cara. No, me refiero a esos encapuchados, a los violentos, a los destructores de comercio, de los pequeños comerciantes, de los que victimizan a las personas en la calle y a los bienes públicos. El 20 de julio se ha anunciado una movilización nacional por parte de estos sujetos de la primera línea. Y esta primera línea, encabezada por jóvenes que están liderando un movimiento social y que quieren un reconocimiento, además, político. Presidente, ¿usted considera que estos muchachos beligerantes de la primera línea son los encabezados para liderar estas marchas? ¿Son ellos los líderes realmente de los jóvenes y de la población que está pidiendo una igualdad social? O sea, ¿cuál es su opinión de estos muchachos de primera línea? En mi concepto han sido, y lo he dicho públicamente, han sido vándalos, pero aquí hay algunos que se llaman también jóvenes sociales y que pueden estar detrás de ellos también. Pero aquí está primando más el vandalismo y ese desafortunadamente hecho violento. ¿Cuál es su opinión frente a estos muchachos? En la juventud, como en todo, hay de todo. Esta mañana en el New Jersey, en español, versión española, leí un artículo de una señora Caterina, donde dice que hemos vivido en permanente insurgencia, legitimando violentos. Me impresionó mucho. Ahí lo publiqué en las redes. Este gobierno aumentó el presupuesto educativo en un 30%. Viene toda lo que es la gratuidad de la matrícula universitaria, que es tratos uno de esos tres. Espero que sancionan en estos días nuestra ley de reducción de la jornada de trabajo, que es otra señal social. Esta mañana decía yo, rectores universitarios, por favor, sumenle a la gratuidad de ampliación de cobertura, digital, híbrida, virtual. Vamos a presentar el lunes en el partido un proyecto para estimular el emprendimiento de los jóvenes. Es bien importante. Todo eso hay que hacerlo. Ir a los jóvenes, por supuesto. Pero no legitimar a lo que se llama la primera línea. Se le hace un profundo año a la democracia en un país que siga legitimando violentos. La legitimación de los violentos lo único que ha hecho es crear mal ejemplo. Yo como ciudadano le imploro al gobierno y a las Fuerzas Armadas que impidan el vandalismo, que no permitan nuevos bloqueos ni nuevos vandalismo. Y por eso también habría querido que el gobierno no hubiera perdido estos meses, que hubiera sacado esa reforma tributaria y social a tiempo. Porque mire, se instala el Congreso el 20 de julio, la comisión, nombrarlos, operar la ponencia de primera instancia. de primer debate en las comisiones conjuntas. Ojalá no haya contratiempos, porque hay un consenso que tenemos que destruir bastante bien fraguado. Ojalá, pero esto va a tomar tiempo, queridos amigos. Acelerar soluciones sociales, no legitimar violentos de primera línea, responderle a los jóvenes con políticas de educación, de emprendimiento y autoridad. Por favor, gobierno y Fuerzas Armadas, autoridad. Que este país respete todos los derechos democráticos, como el derecho a la protesta, pero no más violencia, no más vandalismo. Expresidente, su nombre ha estado en el radar político hace años, como quiera que fue presidente durante dos periodos, y como quiera que usted tiene muchísimos seguidores en el país, pero también muchos contradictores, porque su nombre genera odios, pero también amores. Claro, correcto. Es de ida y vuelta, en nombre de Álvaro Uribe Vélez en Colombia. En ese orden de ideas, señor expresidente, quienes están en su condición, como Ernesto Samper, César Gaviria, Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos, asistieron a la Comisión de la Verdad, que preside el padre de Ruh. Usted no lo ha hecho, y entiendo que no ha querido hacerlo, pero no cree usted, expresidente, que es una muy buena oportunidad para contarle al país a través de la Comisión de la Verdad sobre temas tan importantes y tan sensibles como, por ejemplo, los falsos positivos y que quienes lo quieren a usted y lo siguen y quienes son detractores suyos puedan escuchar de su voz y no de rumores, de ideas, de pensamientos ajenos, sino de usted, como quiera, que estuvo en el poder ocho años en Colombia sobre estos temas a través de un mecanismo como el de la Comisión de la Verdad. ¿Usted ha considerado en algún momento, expresidente, ir a la Comisión de la Verdad? A los jóvenes le dicen en este país está peor porque Uribe lo lleva manejando 20 años. Perdón. Yo fui gobernador de Antioquia un periodo y ese departamento mejoró bien. Mejoró. Comparen lo que yo hice en la gobernación con la alcaldía del doctor Petro de Claudia López. Entonces, me di en comparar una gobernación muy reconocida por la Antioquia y no fue buena. Algo mejoró el país en los dos periodos de gobierno. Lo quedó perfecto en seguridad, en inversión, en disminución de pobreza, etc. Elegimos un gobierno siguiente. Hizo todo lo contrario. El presidente Duque ha hecho unas cosas del partido en otras totalmente apartado de nuestras tesis. Yo lo respeto, le detengo todo de la presa. Comisión de la Verdad hace parte de la institucionalidad que derrotó el plebiscito. Hombre, es que a la democracia colombiana le produjeron un golpe de Estado. Yo no fui mal estudiante de Derecho y tuve profesores muy buenos como Carlos Gaviria, mi gran profesor, mi gran amigo, mi mayor contradictor. Yo no entiendo que un plebiscito que perdió el gobierno lo hubieran enmendado con una proposición en el Congreso. Ni siquiera una ley, ni siquiera un acto legislativo. Queridos amigos, yo no entiendo eso. No entiendo eso. Y, mire, recuerdo que el doctor de la calle y el gobierno decían que si perdían el plebiscito no habría acuerdo en el de La Habana que quedaba derogado. La noche que él no ganó el plebiscito nosotros reiteramos lo que habíamos dicho. Queremos que haya acuerdo, pedimos un pacto nacional para reformar los textos. No se quiso. Yo tengo un deber con los colombianos que votaron ese no. Y una de las objeciones que yo tengo y lo digo con cariño que le tengo a este gobierno es que se olvidó de reformar la JEP que lo había prometido en campaña. Entonces, ¿por qué tengo que ir yo a la Comisión de la Verdad? Ahora, lo de los falsos positivos. Me refería a eso como presidente. Un libro que publiqué en 2012 hay un capítulo muy amplio. Todo se lo he dicho a los medios de comunicación, al padre de Rube, por teléfono y personalmente. Yo hablo con él. Él es amigo de mi familia y en mi familia se le estima. Pero el escenario de la Comisión de la Verdad, por lo que les acabo decir, es un escenario que nace de un golpe de Estado contra la democracia y yo estuve en contra de eso. Ahora, lo que me quieran preguntar de falsos positivos se lo repito, no he ocultado nada. Todo se lo he dicho a la opinión pública. O sea que para dar mi versión, queridos amigos, que le he dado muchas veces para pedir perdón por lo que pasó a pesar de todos los esfuerzos que hice por la transparencia desde 2002. Lo he hecho muchas veces siendo presidente en aquel libro de 2012, etc. Ahora que veía lo de Haití volvía a sentir tremendo dolor y me sigo preguntando ¿por qué hay falsos positivos y muchas falsas acusaciones? ¿Por qué hicieron eso? ¿Necesito ir a la Comisión de la Verdad? Por ejemplo, usted es un medio muy importante. Lo que me quieran preguntar, vea, yo empiezo la política de seguridad democrática, norma, aquí se prefiere la desmovilización, aquí tiene que haber eficacia y transparencia y desde ahí cada que se presenta un hecho que oscurece el respeto a los derechos humanos se toman decisiones por mi gobierno. Que en esta respuesta no se las puedo repetir porque es extenso, pero lo que me imagino todas las decisiones que tomo mi gobierno en esta materia no tengo inconveniente en repetírselas. La primera y las dos últimas para no hablar de las otras. Cuando se dijo, empezando la seguridad democrática, el país ya estaba saliendo a la carretera recuperando la economía, el turismo. No, es que aquí lo que asesinan es campesinos. Y ya también se tomó una decisión, queridos amigos, que el CTI y la Fiscalía acompañaran a los operativos militares. Derogaron eso, lo declaró inexecuible la Corte, y se dijo, pero cuando haya el cuerpo de alguien dado de baja en un enfrentamiento con la Fuerza Pública, la Fuerza Pública no mueve ese cuerpo. Tiene que esperar la llegada del CTI por transparencia. Después hicimos el acuerdo con la Fiscalía, lo hizo Camilo Espina en el 2006, para que cualquier caso de persona de baja, la investigación no la empezara. La Justicia Penal Militar sino la Justicia Ordinaria. Eso me valió que me criticaran. Orión está acabando con la Justicia de las Fuerzas Armadas, está acabando con la Justicia Penal Militar. Una noche de finales de 2008 llega el Ministro de Defensa, Alton Mando, se me entra en el caso de 27 militares que estarían involucrados en falsos positivos. Uno de ellos por razones criminales, los otros por razones administrativas. Que hice yo, tomé la decisión autónoma sin que la sugirieran y les dije ya está la hora de la noche a las 7 de la mañana yo anuncio la desvinculación, lo anuncié. Después llego a la Oficina de Naciones Unidas, está un capitán del Ejército, testigo protegido y ese capitán me dice mire, es que en la Brigada de Ocaña para proteger narcotraficantes y dar la apariencia de que combaten en narcotráfico han asesinado a un vecino. Se lo comuniqué al país en la puerta de la Oficina de Naciones Unidas en Bogotá. Están presos. Enseguida a terminar el gobierno la comisionada de derechos humanos me dice, presidente, muy buenas noticias en los últimos años cuatro quejas sin sustento. Le dije, cero quejas debería haberlo. Y una instrucción de mi gobierno, queridos amigos, todo tenía que ser público, todo público. y una oportunidad de actuar otra, porque ya les dije cómo se actuaba a tiempo. Poco antes de mi reelección en 2006 hubo ese caso horroroso de Jamundí entre el ejército y la policía, que los ejércitos son los policías. Alguien me dijo, ¿cómo vamos a decir esto ahora en vísperas de elecciones? No, señor, aquí no hay nada oculto. Esto se comunica y se tomó una decisión que la comuniqué. Este caso no lo investiga la justicia penal militar, sino la justicia ordinaria. Pero también hay muchas falsas acusaciones de ONGs sesgadamente sesgadas contra mi gobierno y contra nuestras ideas, queridos amigos. Lo que me pregunten de falsos positivos y les rogaría entender que yo soy abierto a hablar del tema con quien sea, a la hora que sea, como sea, pero lo que no puedo es contradecir lo que ha sido nuestra postura frente a un golpe de Estado contra la democracia. Y se ha dicho mentira. ¿Qué me voy a ir yo a refutar mentiras que las he refutado en público? El propio doctor Juan Carlos Pinto. Mi hombre de confianza del ministro de entonces y después presidente lo refutó lo que este señor puede decir a la Comisión de la Verdad. Fue inventarse un cuento del cual nunca se habló, que era que se aplicaba la doctrina de Vietnam, contar cuerpos y que yo había aceptado reformarla, no obstante, inicialmente la había apoyado. Por Dios, cuando la doctora Marta Lucía Ramírez asume como primera ministra de la Defensa lo primero que se dijo es aquí se prefiere la desmovilización. Hombre, ese gobierno desmovilizó. Óigase bien, 53 mil personas, hubo unos 29 mil capturados y 13 mil bajas. Por favor, para que salgan con unos cuentos que nos... Pregúntele a los militares a ver si en el gobierno mío se habló de la doctrina de Vietnam ni se mencionó. Ahora un reto y con esto termino y les agradezco mucho el espacio. Yo creo ser un ciudadano expresidente que puede decir de pronto soy quien más ha hablado con las Fuerzas Armadas como gobernador y como presidente que fui. He dicho si hay un militar o un policía que hubiera recibido un mal ejemplo de mi persona de palabra o de hecho que levante la mano. Como en materia de honradez que he sido absolutamente púlcura en el manejo de los recursos privados y públicos porque toda la vida he sido empresario. He dicho si hay un contratista del Estado que pueda decir Uribe me favoreció o me persiguió o lo sobornamos o nos persiguió por no sobornarlo que levante la mano queridos amigos. Estos retos no es la primera vez que los lanzo. siempre lo he dicho a muchos colegas de ustedes y me complace mucho y estoy muy agradecido que me hayan dado el tiempo porque este portal de ustedes es muy respetable. Presidente una última acotación en Colombia vamos generaciones que hemos conocido su trabajo su mandato y lo que usted ha hecho en Colombia y los diferentes gobiernos que se han trazado unas metas y también unas críticas Presidente para estas nuevas generaciones ¿qué va a pasar con Álvaro Uribe? ¿en qué vamos a ver a Álvaro Uribe Vélez para estas nuevas generaciones? ¿lo que nos resta de este mandato? ¿la etapa electoral? ¿cuál va a ser su participación? ¿cómo ve usted finalmente ese tema de las 16 curules que en algún momento se han planteado para las víctimas? ¿de acuerdo? ¿no de acuerdo? ¿pero cuál es su posición? no estoy de acuerdo con esas 16 curules no estoy de acuerdo con que las hubieran declarado aprobadas por el Congreso ese día la Secretaría del Senado certificó que había sido rechazada una vez termine en este proceso de aprobación de la reforma social y tributaria de los más pudientes el partido debe entrar en un referente y uno de los temas que necesitamos proponerle a los colombianos que lo venimos proponiendo desde 2003 es la reducción del Congreso como un ejemplo de austeridad ¿por qué austeridad? lo vengo diciendo desde la gobernación de Antioquia donde hubo un gobierno muy austero en lo burocrático pero muy creativo en lo social en lo educativo en la salud en las vías etcétera el Estado necesita austeridad en todo lo que es institucionalidad burocrática para poder tener permanente ampliación de políticas de atención a la comunidad en cuanto al rol de Álvaro Uribe hombre yo empecé la política sin uso de razón era yo nací en 1952 acabo de cumplir 69 años mis padres eran muy jóvenes mi madre había sido la mejor bachiller de la presentación pero por casarse no fue a la universidad vivíamos en la zona rural antioqueña con mi padre con fincas y mi abuelos con fincas de café de panela de ganado una violencia política tremenda tremenda un día matan 10 liberales al otro día 10 conservadores mis padres especialmente mi madre era una gran activista por el Frente Nacional el proceso de paz de la época y por los derechos políticos de la mujer de las primeras elegidas en Colombia presidente de un consuelo municipal siempre me llevaba de la mano después me toca en el campo y en la universidad toda esa violencia marxista leninista después aparecen los paramilitares crece el narcotráfico yo diría que la vida política mía es una vida sin premedicación y que va mucho más allá de haber llegado a la presidencia entonces ahora tengo que ser consciente de que tengo un proceso judicial muy injusto todos los días tengo que referirme a él nunca lo oculto pido que se escuchen todas las llamadas que me interceptaron donde hay no hay una sola prueba contra mí pero eso me obliga a procurar a nadie hacerle daño a nadie hacerle daño daño por eso yo pido que no me pongan en bandos del partido que yo lo que quiero es la protección del partido una cosa es saber ser prudente para no hacerle daño a personas y otra cosa es estar muy activos seguiremos muy activos yo salí del senado pero seguí cumpliendo mis deberes con los electores desde afuera por eso los proyectos aprobados como el de disminución de jornada de trabajo y el lunes a través de la bancada presentaré un proyecto para que todas las ciudades tengan que apoyar los proyectos de emprendimiento estudiantes y ex alumnos los fondos de garantía del estado darles garantías para que esos proyectos puedan conseguir recursos de crédito de capital de riego de una manera que a nadie le haga daño por mi situación personal presidente la última pregunta y ya lo dejamos hablando del tema del congreso del tema legislativo ¿cuáles son esos proyectos esas iniciativas que para usted deben tener prioridad ahorita en este nuevo periodo legislativo que arranca el próximo martes? Sandra primero esta reforma tributaria y social ojalá la política de ahorro sea muy muy afortunada y muy ambiciosa y nosotros vamos a insistir en toda la política de juventud lo que va en el proyecto como la universidad gratuita yo creo que hay que exigirle a las universidades una gran ampliación de cobertura virtual hay un proyecto que viene desde el gobierno mío el presidente Duque se comprometió mucho con él no ha avanzado lo suficiente para que todo bachiller se gradúe como bachiller académico bachiller técnico y con una introducción al estudio al manejo de la programación de computadoras el proyecto de contrato de aprendizaje por este desempleo juvenil que todo colombiano menor de 30 años que no ha tenido un contrato laboral formal pueda ser contratado como aprendiz mínimo un año máximo dos años eso puede ayudar muchísimo en fin una serie de proyectos hayan venido los compañeros sacando los proyectos que dejamos en marcha espero que en los próximos días el presidente sancione ese proyecto de disminución de jornada de trabajo de 48 a 42 horas sin afectar el salario de los trabajadores y por razones de pandemia y aplicación gradual yo estoy por fuera del congreso tengo que atender este problema judicial pero sigo al pie de la agenda legislativa porque siento un compromiso con los colombianos que votaron por nosotros y por los poquitos que todavía respaldan lo que ha sido mi vida pública expresidente Álvaro Uribe Vélez gracias por habernos acompañado y por los temas que se han tratado esta mañana en Aquí Estamos que tenga un resto de día muy feliz yo les agradezco inmensamente a ustedes Omar Rodrigo Sandra y a todas las personas que lo siguen muy muy amables y buen día queridos amigos aquí estamos yo les agradezco yo les agradezco Gracias.